Hola, muy buenos a todos, que tal, como estan? Espero que estén muy bien el dia de hoy, en esta ocasión Clash Royale Hoy estamos aqui en mi cuenta grande de Clash Royale y vean nada mas lo que tengo aqui en el apartado de misiones, atentos Un cofre gratis, uno no, tres cofres gratis Volvieron, volvieron los cofres gratis Yo había visto bastantes fotos sobre esto que me esta pasando a mi en mi cuenta ahora mismo Y yo simplemente no me lo creia, porque yo decía no, eso puede ser cualquier montaje Pero un montaje que esta bien hecho, porque se veia muy real Y la verdad es que era cierto, la verdad es que no era un montaje Y aqui en mi cuenta tengo eso que vi en fotos Asi que voy a recoger el cofre gratis, despues de unos cuantos dias sin abrirlo No se, 4 o 5 dias, no tengo idea de cuanto tiempo Pero fueron hace cuantos dias que no abri un cofre gratis desde la ultima vez Desde la despedida que yo pensaba que mas nunca iba a volver Asi que vamos a abrirlo Se imaginen que toque una legendaria seria super espectacular y seria algo increible 92 de oro, una torre bombardera y 12 torres teslas Y ah ok, ahora me sale el proximo en 3 horas y 59 minutos Bueno, yo estoy contento porque los cofres gratis volvieron No como yo esperaba, pero volvieron Y me imagino que abro este y luego el otro Y ya no sale mas por unos cuantos dias creo yo, no lo se Y despues de abrir ese cofre gratis Ahora vamos a abrir este cofre magico que tengo aqui Porque tiene mucho tiempo ya ahi Si no me equivoco lleva unas cuantas semanas Que nos da 1200 de oro 3 espiritus, 3 cañones 5 barbaros 8 duendes con lanza 75 torres teslas 25 cohetes, ok una carta que uso En mi mazo y por ultimo 4 lanzarrocas, no esta mal Y como no, vamos a abrir ese cofre gigante Que tambien lleva unas cuantas semanas ahi 800 de oro 1 lanzarrocas 26 maquinas voladoras 31 recolector de erixir Y 229 cañones Mmmmm No me toco ninguna carta que uso en mi mazo Pero fue un cofre que me dieron gratis Asi que yo no me voy a quejar Si llegaste a esta parte del video Te invito a que te suscribas Porque estamos cerquita de llegar a los 500 mil suscriptores Tambien te invito a que le des me gusta Y que comentes cualquier cosa que tu quieras decir Alla abajo en los comentarios Y por ultimo vamos a jugar una partidita Aqui en ladder Como le dicen asi No se yo le digo arena Yo le digo batalla normal Y pues este video va a ser un poco corto Porque estoy muy poco corto Estoy corto Tengo, 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 tengo tiempo Tengo, tengo tiempo Tengo poco tiempo Asi que debo pues Apresurarme a la hora de grabar este video Pero igualito lo hago con mucho amor Y no lo hago por obligación Simplemente porque queria traer El cofre gratis ese Y espero que no lo quiten Osea Yo lo hice rapido Porque yo pense que me iban a quitar esa cosa de cofre gratis Era por tiempo limitado Pero al parecer Bueno no se No tengo idea si lo quiten o no Pero vamos a intentar ganar esta partida Después de decir Todas estas tonterias del principio Que ya ni recuerdo que dije Porque estoy loco Vamos a tirar arqueras por ahi Porque pense que los duendes iban a pasar Simplemente paso uno Voy a tirar mortero y preparo un tronco Por si me tira ejército No Caballero por la otra linea Interesante jugada eh Interesante jugada Mas interesante fue Que las arqueras pegaron tronco Aqui tiene lock bait Ok vamos a tirar aqui caballero No debia fallar el tronco Pero bueno lo falle Porque me pongo nervioso Y ahora Unas arqueras aqui Que van a Ah bueno flechas tiro ya Ya que gastas todo eso Y tiro flechas yo Porque asi Asi No se puede Y el caballero tiene mucha vida Y su mazo lo cicla super rapido El tiene mazo Wow es que el lock bait Es un mazo muy barato Aunque el tiene Aunque mi mazo con mortero Es muy facil de usar Contra lock bait Simplemente debo concentrarme un poco Y no cometer errores Tronco ahi Para reventar A todas sus cartas Y listo Ahora tengo Tengo que tener cuidado con el barril Pero lo podemos parar Con un espiritu Y con unas arqueras Si Voy a tirar ahora Un mortero Un espiritu Porque puede que tenga Torre infernal Ahi esta la torre infernal Voy a tirar yo Unas arqueras aqui Porque probablemente va a tirar Pandilla Ahi esta Y a ver si matamos A esos duendes rapidos Ahi esta Y el mortero puede que pegue Uno a torre Quizas No no le va a dar tiempo No le va a dar tiempo Pero en el exil por dos Probablemente si Voy a tirar aqui Un caballero Esto aqui Asi vamos a tirar Un espiritu Mas unas arqueras Asi papus Asi Paun Reventamos ahi Ahora voy a tirar yo Unos esqueletos Otro caballero Pero un poco mas Atras Un tronco aqui Un espiritu aqui Unas flechas Porque podemos Ahora Unos esqueletos Otra vez Unas arqueras Otra vez Vamos a tirar Un tronco No esta vez vamos a tirar Un mortero Porque ese bicho Lo va a matar Verdad Ahi lo mata Tiro yo Espiritu de hielo Aqui Vamos a tirar Un tronco Aqui Asi Paun Esto Y esto Asi Preparo yo Arqueras En esta posicion Perfecto Un espiritu de hielo Tambien Y ahora Un tronco Porque va a tirar Pandilla Lo mas probable Ahora va a tirar Pandilla Verdad No tiro pandilla Ok Flechas Se rinde Ya Se puso muy molesto Se puso muy molesto Porque el mazo Estoy claro Que da rabia Pero tu lock bait Tambien da rabia Tambien da mucha rabia Y bueno Ese fue todo el video Como les dije ya Iba a ser un poco corto Pero igual Yo creo que fue muy divertido Y entretenido Porque ganamos la partida Abrimos un cofre gratis Un cofre magico Un cofre gigante Asi que por mas corto que sea Igual fue La pase muy bien Como en todos los videos Por mas que dure 5 minutos Por mas que dure 20 Por mas que dure 15 La paso muy bien Haciendo lo que me gusta Y saben porque lo digo tanto Porque yo no me lo creo Yo estoy muy contento De poder hacer esto De poder subir videos De poder De tener apoyo De que la gente me vea Yo soy muy feliz Y siempre se nota Ustedes me dicen Que se nota Que estoy muy contento Por lo que hago Y es asi Estoy demasiado feliz Tampoco voy a llorar aqui Verdad Porque estamos Es que no No puedes llorar No puedes llorar Cállate Compártela A tus amigos Para que seamos gente nueva Poco a poco Que como siempre digo Me pongo muy contento Cuando veo que somos gente nueva Cuídense Y nos vemos Hasta la proxima Adios Subtítulos por Javier Gracias por ver el video.